Asteque 18 de letras GCPZ GCPZ VSKI VS FJAD XHOM La E, la T y la R Ahora esperemos que traiga algo Dos loterías de 20 Ticket 11 Si echa chispas Lo raspamos Este cierras palo Ticket 6 Spear fuego GCPZ CABALLO CARDENAL CORRECAMINOS Herradura Herradura Moonrise Maracas Herradura Herradura PINTA PINTA LOS 20 OYO RIC ESPUELA MOLCAJETE NOPAL VÍBORA NOPAL CARRETA SANSET BICICLETA DESIERTO RUEDA 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 PERIODICOS PERIODICOS GALLINA PERDEDORES CUANDO NO GANAS LUEGO DE JULAR SE VE EL DINAR HL HL TD QY V O U M CGZJ CGZJ Aca Que saliera La R La R La R Y la E Esta se va Para abajo Tique 17 Yo pensé Que iba Para arriba Deje Yo voy a agarrar El 6 El 7 Y es el 6 Escoge Escoge Es en lugar de este Y si Me salió Sombrero Cardinal Piñata Basman Maracas La Fruta Puerco Mariposa Mariposa Subtitel Ship Desierto Fuego La otra fruta Desierto Fuego La otra fruta Armadillo Armadillo Espuela Periódico Armadillo Arbol Arbol Herradura Hoyolric Me salió Barba Hora Deje Deje Un Desperador El 6 El 6 El 9 El 9 El 10 El 9 El 9 El 10 acá nomás van a ser 20 pájaro, gallina, nopales 20 en el 5, en el 10 en el 16, U, E, O 20 20 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 27 27 28 28 31 32 33 33 34 34 34 34 35 34 36 37 37 38 39 39 39 40 30 40 40 40 41 100 del águila voy perdiendo 20, 9 si lo vamos a raspar ya mero va a salir ese sunset fruta desierto, víbora vaca desierto pelota, zapatos, caballo pelota win meal, mazorca, cowboy corre el camino, silla, sombrero la otra fruta, el carro piñata árbol mariposa chiles carreta, bicicleta, escuela necesito la gallina y el spear voy a ir a comprar allá hasta donde grite lo traigo a raspar la 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 8 ya no hubo necesidad de rasparle Salieron los 10 Vaca, gallina, puerco Puerco No hombre, gallina Lugar de mariposa de gallina Sunset, gallina, rueda Carreta, sombrero, cherries Carreta, sombrero Maracas, lagartija, herradura Espier, caballos, zapatos No se le ve por donde salga Corre caminos Fútbol Juego Corre caminos Estrella, víbora, guitarra Pelota, jem, desierto Pelota Pelota Mazorca, pájaro, gallina, rueda Acá está y el video 20 El relocho